Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ganchuza y Contra. Noticias? Estamos en la señal de esta transmisión en vivo, donde bueno, como todos saben, ya arrancaron las campañas electorales. Hoy en el tercer día de actividades de todos los candidatos, coadiciones, que van en busca de obtener la confianza y la credibilidad del voto ciudadano el próximo 20 de junio. Y desde tempranito ya todos los candidatos están en sus respectivos recorridos de campaña. Y hoy nos encontramos aquí en la Supermanzana 510, Avenida Quimí con calle 46, aquí atrás del Hospital de Especialidades de la 510, donde el candidato Jesús Colmó de la coalición PAMPRI-CRD está en su recorrido, ya visitó varias casas. Ahora sí que está de casa en casa saludando y su equipo de campaña realiza las sesiones pertinentes. Vamos a ver cuál es el ambiente en que se vive en esta campaña, en esta caminata, que el día de hoy comenzó a las 10, 15 de la mañana y más tarde tendrá otra caminata de vecinos en la región 518. Vemos al equipo de campaña, cada vez que visita una casa, el equipo de gestión realiza el levantamiento de datos, cuál es la gestión que le pidió. Vamos a acercarnos al señor rápido a ver qué le pidió. Hola señor, estamos en vivo. ¿Qué le pareció Jesús Colmó, qué le dijo? Sí, que va a hacer las promesas que promete, que cumple, para esperar a ver el voto y que cumpla todo. Estaba yo comentando que Puerto Juárez es antiguo, que Puerto Juárez nació antes de Cancún y me lo tienen abandonado, hasta ahorita que le están metiendo un poco de mano acá a Puerto Juárez. Muy bien. ¿Y ahorita qué solicitó? ¿Más de eso? ¿Ahorita qué solicitó? No, nada, nada. Nos apuntan que cumpla. Claro, así es. Muy bien. Mucho gusto. A todos los ojos. Entonces vamos a continuar lo que le piden, que cumpla a todos los candidatos de ser el ganador y que regrese otra vez luego de ganar, ¿verdad? Porque es desde el perfil en muchas de las campañas pasadas. En este miércoles 21 de abril del 2021, a tres días del inicio de Camañas, que todos los candidatos están en busca del voto. Pero hoy nos encontramos aquí con Jesús Paul y hoy a través de las banderas del PAN y del PRD están en busca de la confianza ciudadana. Vemos que hay todas las personas que están en su convocación. Vamos a invitar aquí a nuestro camarógrafo Alex. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Hola señora ¿Qué le decía él de la familia? Así que él ¿Qué le pareció la entrevista o los comentarios que le hizo el candidato? Muy bien, muchas gracias ¿Cuál es el nombre? Vamos a continuar Podemos alcanzar a los autólogos ¡Vamos! 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 Los principales reclamos que reciben de la ciudadanía en especial en este sector de la 510 está indicada atrás del hospital general del hospital de los ciudadanos de la 510 lo que antes es conocido como la colonia Jacinto Paz que en sus inicios no había estas calles y ahora pues ya están prácticamente todas palestadas vamos a ver cuáles son las necesidades de este sector ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 hablas a la policía cuando tú los necesitas no te hacen el trabajo como debe venir a buscarlos agarrar a los delincuentes a los asesinos no la gente que por ejemplo pasan y están caminando y no les están haciendo nada y sin embargo son la gente que les tienen miedo claro, entiendo perfectamente y va a agarrar a la trabajadora con capacitación gente capacitada gente que no tienen trabajo porque no tienen trabajo les voy a ir a tu trabajo porque está conmigo gente capacitada a hacer lo que tienen que hacer se tienen que amarrar bien los pantalones para hacer el trabajo de policía de comandante, de presidente porque vamos a poner a uno que no va a hacer nada o sea como que no estamos seguros yo le vuelvo a lo mismo me siento insegura al dejar a mi hijo solo para ir a trabajar buscar el pan de todo yo no estoy robando estoy trabajando pero la mayoría de mi trabajo estoy pendiente de que hijo que te pasa o tu como estas porque hay mucha delincuencia no se hace nada así es y estoy le digo mi jefe jefe tengo que salir temprano porque tengo un hijo estoy con el ave maria en el trabajo y me dicen te voy a dejar salir tal vez por esta vez pero no siempre me van a dejar salir yo tengo que cubrir mi horario para que me paguen yo si trabajo me pagan y si no trabajo nadie me paga ni me vienen a ayudar lo entiendo perfectamente pues yo le quiero decir de verdad de todo corazón que mi presencia acá a que dejo esta información se basa en los ejes de gobierno que nosotros estamos proponiendo primero un gobierno honesto como usted dijo honesto que no se roben el dinero que ese recurso sea destinado para la población segundo que regresemos la paz y la tranquilidad social capacitación y equipamiento a los copos policíacos que ustedes sientan seguridad como dice seguridad pública y no se sientan inseguros por eso es necesario la capacitación hay un mando único y el mando único es con estrategia estatal pero la responsabilidad es del ayuntamiento y ahí nos ponemos de verdad a trabajar por la población tercero que seamos de puertas abiertas y que las mujeres sean como el eje central de la familia que ustedes tengan la seguridad y cuando se vayan a trabajar para ganarse el dinero y su dinero de su frente su familia se sienta bien y a través del DIF darle todo el apoyo a las mujeres que requieran un apoyo cuando sean violentadas no ni una menos no más violencia ni mayor represión con las mujeres ni menor represión ni una represión con las mujeres porque ustedes son el eje central de la familia le entiendo porque nosotros fuimos cuatro varones que nos creció mi mamá y el esfuerzo que hace una mujer por sacar adelante a sus hijos por eso le pido su apoyo solo no lo voy a poder lograr con su voto el 6 de junio con el PAN PRD y confianza lo vamos a lograr es ahora tenemos que rescatar ese Cancún del cual usted se siente insegura vamos a rezar la tranquilidad y la paz social cuento con usted paisana mucho gusto Chucho Pol a sus órdenes Mario y Reñita Tamayo que van en la planilla también del ayuntamiento mucho gusto pues muy bien como vemos aquí firme sólido en esta pues en esta promesa que hace Jesús Pol a las personas que está tocando puerta por puerta y hablándoles en Maya ese es el candidato que quiere que quiere la ciudadanía que se sienta cercano a Jesús en su manifestación de unidad familiar de rescatar la seguridad ¡Aquí está! pues bueno amigos y amigas que se están conectando a través de la señal de Cancún Channel Contrapunto Noticias hasta aquí concluimos este recorrido de Jesús Pol donde bueno los equipos de campaña de los partidos del PAN PRD y confianza pues se hacen presente en estas calles de Jacinto Pad aquí una de las colonias antiguas que no había carretera ni nada y hoy pues vemos una colonia en desarrollo y todo el equipo de Cancún Channel Contrapunto Noticias les llevará puntualmente todas estas caminatas todas estas caminatas aquí al rayo de sol donde bueno también nosotros sudamos la gota gorda siguiendo a los candidatos y por si lo más importante llevándole a usted estas propuestas de campaña que necesita saber para elegir al mejor candidato y he escuchado aquí las voces las voces de estos ciudadanos que hacen el reclamo de mayor seguridad que no se sienten inseguras en su casa pueden dejar a sus hijos y hoy pues la promesa es recuperar Cancún en este en este sentir de la ciudadanía con estas imágenes nos pedimos si nos conectamos más adelante todo el equipo de Corapunto de Cancún Channel están haciendo la cobertura puntual de los candidatos a la una de la tarde también me toca cubrir otra caminata y estaremos en contacto mientras cedo la transmisión en otro punto de la ciudad con Sergio Masté Gaby ¿quiénes más están en el equipo este Alex? Jonathan Estrada Miguel Miguel Luna y Gaby Gaby Jimena Sergio y creo que se me hace creo que Claudia ok pues todos ellos ahí están trabajando en diferentes puntos de la ciudad estamos transmitiendo desde el Caribe Mexicano aquí en Cancún en la colonia Jacinto Paz Super Manzana 510 nos vemos más adelante